Cuando hablan de guerreros, no saben de quién están hablando. Los guerreros no son como en las películas, ni como en los libros de historia. No visten armaduras ni portan espadas. Un guerrero no necesariamente es el más fuerte, ni tampoco el más grande. Un guerrero conquista las calles, juega en el barrio, soporta caídas. Un guerrero no nace en la cima, lucha toda su vida por llegar hasta arriba. Un guerrero sobrevive. Sobrevive al calor más ardiente y al frío más helado. Un guerrero hace mucho con nada y hace todo con ganas. Un guerrero es un santo, toro, un zorro, un maestro, un aliado, un amigo, un hermano. Un guerrero no abandona, no traiciona, no busca fama, prefiere la gloria. Ser guerrero es un modo de vida que pocos entienden, pero muchos persiguen. Si eres un guerrero fuera de la cancha, lo serás dentro de ella. Ok.